Algunas cosas se van sacando en claro, como les repito, lo que se puede hablar de la causa es muy poco, porque es muy reciente y porque está en investigación, y una manera para no entorpecer esa investigación que lleva a cabo la doctora Deroy, es un poco mantener el silencio, lo único que sí le puedo adelantar que en este estado constituyéndonos como querellantes por los padres de Vanessa, y a su vez los padres de Vanessa por su nieta, hija de Vanessa, menor de edad. Lo que de cierto hay en la causa ahora es la detención del joven Carlos Juárez, que ya en la madrugada ha sido trasladado al Centro Único, y los diferentes allanamientos que se han ido llevando a cabo hasta el momento, que creo son dos allanamientos para descartar posibles partícipes con el señor Juárez. Digo, doctora, ¿hay un adelanto de autopsia? Esto, bueno, también se ha confirmado, ¿no? Sí, hay un adelanto de autopsia, ese es uno de los motivos por los que hay un detenido, donde en una primera instancia se ha pretendido hacer pasar el suicidio de esta joven, y en esa primera no es una conclusión definitiva, por supuesto falta, se descarta el suicidio. Y lo que dicen los médicos forenses o los que han hecho la autopsia es que hay una muerte por asfixia y lesiones en el cuerpo. Esto sí está confirmado, entonces, ¿fue golpeada y asfixiada? Fue golpeada y asfixiada. Bueno, ahora lo que se busca, doctora, es tratar de saber si esta persona, si actuó, lo hizo solo o con otras personas inmóviles. Exactamente, exactamente. Es lo que se trata de determinar y que es materia de investigación. Si esta persona actuó sola o actuó con cómplices. Y eso es dada a cómo han ido ocurriendo los hechos, a cómo se le ha encontrado a Vanessa, si ha podido realizar esa acción solo. Eso es todo lo que puedo decirle por el momento.